a horas de que arranque el Gran Premio de Bélgica y que la Fórmula 1 entre en un parón de un mes por verano. Un aficionado muy comprometido con su audiencia realizó un análisis de lo que los pilotos han hecho gastas a sus escuderías en esta primera mitad de la temporada, y entre las sorpresas es que Checo Pérez está entre los que más golpea el bolsillo a su equipo. A través de la red social Reddit, el usuario Vazpro24Chevy compartió un documento en donde se analiza detalladamente las 11 carreras que se tienen en Fórmula 1 hasta el momento y de ahí sacó un aproximado de lo que las escuderías han gastado, en estos meses donde ya se superan los millones de dólares. De acuerdo al escrito, más de 14 millones de dólares se han tenido que ir a reparaciones y más en cada uno de los 20 pilotos que hoy se tienen en la Fórmula 1. Entre las sorpresas es que en la parte alta de los que más ha hecho gastar a su equipo aparece Pierre Gassi como el líder con 1.850.000 millones de dólares gastados. La cifra más alta lo que además convierte alpine a la que más gasta también pues Esteban Ocon también figura en el top 5. El segundo lugar y quien más sorprende es el mexicano Sergio Checo Pérez, quien en lo que va de la temporada ha hecho desembolsar a Bad Bob poco más de 1.755.00 millones de dólares. Solo en su última carrera se estrelló contra un muro de contención lo que generó mucho gasto, totalmente diferente a lo hecho por su compañero que apenas ha llegado a 241.000 dólares siendo el segundo que menos gasta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!